Para fijar la postura de mi grupo me veo obligado a recordar muy brevemente las dos principales medidas que hemos realizado respecto a esta problemática. Una fue crear un stock de vivienda pública en alquiler utilizando parte de las viviendas que estaban en las entidades nacionalizadas ahora en la SARED, algo que se decía que era imposible y que se ha acabado haciendo, pero con una cuantía muy limitada de ese stock. Creemos que ese podría haber sido mucho más ambicioso. Y la segunda medida es una ley de segunda oportunidad que trata a las personas físicas como a las personas jurídicas en situaciones de insolvencia, permitiéndoles reestructurar su deuda en función de su capacidad de pago, igual que se hace con las empresas. Siendo esta nuestra postura, es fácil entender que podemos compartir parte de esta proposición no de ley, en concreto los dos primeros puntos, que se renegocian hipotecas en casos en que hay dificultades de pago o pueda haber disminuciones de la deuda en función de la capacidad de pago. Pero el resto de la proposición no de ley nos genera importantes discrepancias. No creemos que tenga sentido la propuesta de obligar a vender o alquilar el 70% de los activos inmobiliarios, porque para vender tiene que haber un comprador al otro lado. A lo mejor hay entidades que querrían vender el 100% de esos activos inmobiliarios, pero tienen que tener alguien que los quiera comprar. ¿Cómo se les puede obligar a vender? Tampoco creemos que tenga sentido obligarles a dedicar el 30% de los beneficios a la obra social, siendo entidades privadas, aunque puedan haber recibido ayudas públicas en el pasado. Respecto a las indemnizaciones de CSE o jubilación, nosotros hemos sido muy críticos, tan críticos como cualquier grupo, respecto a las indemnizaciones abusivas, en particular en las cajas de ahorro quebradas. Pero una cosa es que no haya indemnizaciones abusivas y otra es suprimirlas radicalmente. Y, por último, la propuesta de un salario que no supere tres veces al salario mínimo, tampoco la compartimos y, como la discutimos en detalle en la Comisión de Empleo, me remito a los argumentos que allí facilitamos. Muchas gracias. Por eso, el sentido de nuestro voto va a ser la abstención. Gracias.